Este martes dos mujeres fueron encontradas sin vida en las aguas del río Carrizal a solo unos metros de distancia una de la otra. La primera víctima fue localizada durante la mañana en la margen derecha del afluente, a la altura del fraccionamiento Carrizal. Sin embargo, personal del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco la trasladó cerca del Parque La Choca para rescatarla. La fémina vestía un short oscuro, blusa roja y estaba atada de manos en la espalda. De acuerdo con familiares, se llamaba Dulce María, contaba con 24 años de edad, vivía en Anacleto Canaval Segunda Sección y estaba desaparecida desde la noche del lunes junto con otra mujer. Horas más tarde encontraron a la otra joven. Su cuerpo se encontraba atorado en la estructura de la bocatoma del acueducto Usumacinta, debajo del puente Carrizal 4. Ella vestía short y blusa oscura y hasta el momento no ha sido identificada. De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, estos serían los primeros dos feminicidios del mes, con los que sumarían 12 en lo que va del año, luego de que en enero se registrara un caso a 4 en febrero, en marzo 2, en abril 2 y uno más en mayo. En ambos casos, elementos de la policía estatal acordonaron las zonas de los hallazgos para dar paso a las investigaciones de la Fiscalía y que los cuerpos fueran trasladados al Servicio Médico Fórense.